Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Miguel Febres Cordero, ecuatoriano, el niño de los pies deformes que llegó muy lejos. Nació en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854, en el seno de una familia muy rica y reconocida de la ciudad. Sus padres sintieron una gran tristeza al ver la deformidad que el niño tenía en sus pies. A los cinco años de edad, no había dado sus primeros pasos y todos le tenían lástima. En su infancia, Miguel tuvo la oportunidad de contemplar un rosal florecido en el jardín de su casa, a lo cual gritó, «¡Miren qué hermosa es la señora que está sobre las rosas!» Sus familiares fueron a ver, pero ellos no pudieron contemplar lo que el niño observaba. De inmediato el niño volvió a gritar, «¡Miren cómo es de hermosa la señora! Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama!» Y luego todos quedaron maravillados al ver que el niño se levantó y comenzó a caminar. Allí recibió el amparo de la Virgen María. En ese entonces, el presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno, católico, invitó a los hermanos cristianos de Francia, fundadores por San Juan Bautista de la Salle, para que trabajaran por la educación en Ecuador. Ellos se ubicaron en la ciudad de Cuenca y lograron una escuela donde fue matriculado el niño Miguel. De él se decía, en sus informes académicos, que era un niño que sobresalía entre todos los alumnos por su gran inteligencia, pero sobre todo, por su inmenso deseo de aprender. Cuando los demás alumnos se iban a sus casas, él se quedaba en el colegio repasando sus lecciones y ayudando a los religiosos en los oficios de la casa. Miguel quedó encantado con las grandes cualidades pedagógicas con las que los hermanos de la Salle enseñaban y quería pertenecer a esta comunidad. Sus padres, al ver el deseo del joven, lo cambiaron de instituto. Sin embargo, Miguel no gozaba de muy buena salud y cuando se iba deteriorando cada vez más, le pidieron entrar en la comunidad de los hermanos cristianos, donde recibió el nombre de hermano Miguel. Dentro de la comunidad, el hermano Miguel desempeñó un trabajo incansable de lectura y escritura, de lo cual decía, hay gentes a las cuales el Señor Dios les quiere hablar por medio de una buena lectura, y allí en las páginas de un libro formativo les espera la gracia divina para transformarlos. Gracias a su intenso interés de formarse, escribe más de 100 libros en su país y sólo con la autoformación y la autoinstrucción. En 1907, los superiores mayores de su congregación lo invitan a que viaje a Europa para promulgar las publicaciones de los libros de la comunidad en diferentes países. Va a Bélgica y cae gravemente en cama por los trágicos inviernos que allí se presentaban, por lo cual es trasladado a España. El 9 de febrero de 1910, sufre una pulmonía y muere. El 21 de octubre de 1894, el Papa San Juan Pablo II lo declara santo. Virtudes de San Miguel Febrez Cordero Amante de la lectura espiritual, valor y constancia en la autoformación, entrega generosa y eficaz en la formación religiosa escrita para el bien de los demás. Enseñanzas para la vida El hermano Miguel, con su ejemplo, nos enseña que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. La enfermedad o la discapacidad no es impedimento para llevar el mensaje del Evangelio a quienes lo necesitan. Oración de confianza en Dios Oh Dios Suscita en mi corazón un deseo ardiente por conocer y practicar las enseñanzas del Evangelio para orar y anunciar a otros la buena noticia de tu palabra. Permite que con cada nuevo amanecer tenga una esperanza muy viva y una fe creciente en ti un anhelo sincero y dispuesto para seguirte. Te espero cada día en ese espacio de paz y de silencio donde estamos solos tú y yo donde siento la inmensa alegría de saber que mi gran amigo de todas las horas está ahí conmigo. Orar es hermoso es sentirme agradecido bendecido amado y acompañado por Dios Tú eres el camino la verdad y la vida Mi vida se llena con Tu presencia y con Tu Espíritu Eres mi Dios alabo Tu santo nombre acepto con humildad Tus mandatos y espero todo de Ti Amén